¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. En el vídeo anterior hablamos un poquito acerca de este tema, pero quiero hablar más de esto porque yo siento que es muy importante. Como pone Bernabéu Digital, Bombazo, el Madrid prepara el regreso de Karim Benzema. El delantero francés del Itihad tendría serias opciones de volver al Santiago Bernabéu, según avanza la información de marca. O sea, José Félix Díaz habló acerca del regreso de Karim Benzema al Santiago Bernabéu, ¿vale? Hace ya más de cuatro meses que el Madrid anunció el adiós de Karim Benzema. El delantero francés puso fin a una etapa que duró 14 años para emprender su primera aventura futbolística lejos de Europa, concretamente en el Itihad de Arabia Saudita, una decisión que sorprendió a todos porque hace apenas unos meses se alzaba con el Balón de Oro, pero que no cogió por sorpresa al Club Blanco. Tal y como explica José Félix Díaz del diario Marca, desde el entorno del Madrid confirman que la marcha de Benzema se fue fabricando en las semanas anteriores, incluso desde mucho antes. La relación entre el 9 y la entidad madridista siempre ha sido muy especial, de complicidad máxima, de ahí que acordasen no hacer efectiva la renovación automática hasta el 24 por haber ganado el Balón de Oro. Asimismo, la mencionada fuente sostiene que el Real Madrid no vio un solo euro por el fichaje de Benzema al Itihad, sino que únicamente liberó masa salarial. De igual forma, el diario Marca sostiene que Benzema siempre tuvo claro que su futuro pasaría por Arabia Saudita, no tanto por el dinero, sino más bien por una cuestión religiosa y social. Bueno, en fin. Por otra parte, desvela José Félix Díaz en el periódico madrileño que la idea que se maneja en estos momentos en el Madrid es rendir homenaje en un futuro a Benzema en el Santiago Bernabéu. La intención es que el delantero y su nuevo equipo visiten el Estadio Blanco, ya completamente remodelado. Entonces sería espectacular un regreso de Karim Benzema al Santiago Bernabéu para homenajear a Karim contra el Itihad. Sería un partido Real Madrid contra el Itihad. El Itihad tiene a los jugadores que tiene el Itihad. Karim Benzema tiene a Jota, tiene a N'Golo Kanté, tienen a Kanté, Diego Jota, Romariño también. No, Diego Jota no, perdón. Jota, Jota, Diego Jota no. Jota, Romariño, Karim Benzema, Kanté. Tiene un buen equipo, una buena plantilla, la verdad. Hay que decirlo. Plantillón. Ahí tiene plantilla buena para jugar, para competir. De hecho, el Itihad es el actual campeón de la Liga Árabe, así que está bien. Un partido Madrid-Itihad, yo creo que en el primer tiempo jugaría Benzema con el Itihad y en el segundo tiempo yo creo que Karim se pone la del Madrid. Y sería interesante, sería chévere. Pero bueno, ahí está. Karim es un histórico, un grande, inolvidable. Y me encantaría que regrese al Real Madrid para que se lo manejee como merece, así como también comenté en el video anterior, con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo debería ser homenajeado primero, digo yo. Se fue hace más tiempo, ya tiene 38 años. Primero se debería homenajear a CR7 y después a Karim Benzema, en ese orden. Digo yo porque Karim creo que va a durar muchos años más jugando, o quién sabe. Vamos a ver, creo que tiene un físico prodigioso, de los que se matan en el gimnasio, de los que hasta el final sigue dándole al entrenamiento. Ha sido más una disciplina de él en los últimos años, porque recuerden que Benzema, 2010-2014 por ahí, Benzema no estaba tan en forma. O sea, Benzema se puso en forma brutalmente a partir del 2017. Las tres Champions seguidas, todo eso, increíble. Fue Benzema. Vale, ha hablado Rodrigo, Rodrigo ha dado declaraciones allá en Brasil, ha dicho Ronald Araujo. Él ya nos conoce y nosotros lo conocemos, es un rival fuerte y es muy difícil de superarlo. Le han preguntado acerca de Araujo a Rodrigo, vale. Bueno, de pronto ahí está una buena relación entre ellos, fuera de la cancha. Dentro de la cancha se matan, eso sí, Araujo y Vinicio y todo ello se dan una rivalidad buena, vale. Y porque hace falta rivalidad en los clásicos, está bien que Araujo, Vinicio y Rodrigo tengan una buena rivalidad, no pasa nada. Rodrigo también dijo, siempre he dejado claro que tengo capacidad para jugar en ambos lados. O sea, extremo izquierdo y extremo derecho. Simplemente no me gusta jugar de nueve, aunque en mi club tengo que hacerlo, ahí está. Es que, o sea, Rodrigo se ha ganado al banquillo, es lo que hay, pero es que tiene razón. Rodrigo no es nueve, Rodrigo es un extremo, vale, el extremo izquierdo, extremo derecho. Entonces, ¿qué pasa? Como no puede jugar de nueve porque él mismo lo está diciendo, entonces tiene que irse para la banca. Tiene que ser José Lu delantero, es la realidad, por ahora. Le toca a José Lu ser delantero. Porque es que Rodrigo no está marcando goles, en doce partidos lleva un gol. En doce partidos lleva un gol. Es la realidad, Rodrigo sabe muy bien de que no ha tenido buenos números, igual no hay que matarlo por esto. Sabemos que Rodrigo es un jugador con capacidades espectaculares, de talento innato y que puede reventarla toda. Es un héroe ya de la Champions. O sea, Rodrigo ya es una leyenda, no es leyenda del Madrid, pero hizo una Champions legendaria. O sea, nos ha salvado en momentos precisos, en donde le necesitábamos, como contra el Manchester City. O sea, hubo momentos en los que necesitábamos que alguien estuviera ahí y Rodrigo estuvo ahí. En el momento exacto, en el momento justo, estuvo para ayudar a solucionar, a remontar y a ganar partidos. Por eso es que el madridismo le ha tenido esa paciencia en los últimos partidos, porque lleva doce, trece partidos, un gol solamente. Entonces, como no estuvo Vinicius, lesionado, se fue Benzema, tal, no vino Mbappé, todo el mundo dijo, Rodrigo se va a echar el equipo al hombro. Se lo va a echar al hombro. Y no lo hizo, lo hizo fue Jude Bellingham. Entonces, el madridismo, Rodrigo le quedó a deber al madridismo, y todos lo sabemos. Entonces, vamos a ver qué pasa con él, es un jugador súper interesante. De igual forma, yo siento que va a comer banquillo, y si lo hace, es lo que hay, no pasa nada. Pero él se va a recuperar, porque él es muy joven, es muy bueno, es muy talentoso. Y bueno, es bueno que haya competencia. No hay tanta, es que ese es el problema, Rodrigo no tiene tanta competencia ahora mismo. ¿Quién? ¿Joselu? ¿Joselu? Pues tiene treinta y pico años, no es top, top, no es top, pero tiene goles. Y el madrid lo que necesita es gol, y el tipo tiene gol, José Lu tiene gol. Entonces, ahí está, esperemos a ver qué pasa con Rodrigo. De Benzema, Gareth Bale y Cristiano, a Rodrigo, un gol en doce partidos se grave, es la realidad. Pero bueno, un saludo gente, madridistas a la muerte, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Ahí estamos hablando. Vale, vale, madridistas a la muerte, los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está, está la de Cristiano Ronaldo, del Al Nacer, si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos, son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares, la gente le pone cinco estrellas a la camiseta y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación, una calificación perfecta de 141 reviews, 4.91 de calificación, es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost, o sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código, meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también, o les gusta, no sé, otro equipo, pueden comprarla. La del Madrid es la principal, obviamente, y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está, aquí también está la otra camiseta del Madrid, tiene esta espectaculares calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es JorgeGhost, Jorge G-H-O-S-T, Jorge G-O-S-T, Juego de Fantasma, ¿no? Jorge G-O-S pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.